La plataforma que agrupa a la mayoría de los policías locales de nuestro país está a la espera de una respuesta del Ministerio de Sanidad para que sean incluidos en los grupos que trabajan en primera línea contra el coronavirus. No lo están ahora mismo y, por tanto, no reciben material de protección. Alfonso Gea, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ester. La plataforma social de policías locales que agrupa a los representantes sindicales de los cuerpos de la seguridad municipal, junto también a otros colectivos como son la Policía Portuaria, han solicitado al Ministerio de Sanidad que vuelva, por favor, a incluirlos entre los grupos profesionales que están expuestos a riesgo de contagio. Jesús Perales es el presidente de esta plataforma. Estamos en primera línea, como todo el mundo sabe, y, bueno, pues hay un montón de compañeros que incluso han fallecido. Es decir, no entendemos este tema como ha podido ser y le solicitamos encarecidamente que nos consideren al menos grupo de riesgo. No tan alto como los sanitarios, pero sigue muy parecido. España tiene miles de cuerpos de seguridad local municipal, uno casi por cada ayuntamiento. En total, una plantilla que supera las 80.000 personas y que, desde la declaración del estado de alarma, han pasado a estar bajo las órdenes del Ministerio de Interior. ¡Gracias por ver el video!